Listo, la primera palestra, Medellín, Colombia, palestra 341, John Freddy, Don Osorio, Diana, Ismarito, González López. Bienvenidos. Sigue los compañeros, hermanos, en Plata, Argentina, 420, Ezequiel, Estepal, Ana Franco. Bienvenidos a esta pista. Y me viene a este... Gracias. La Plata, Ciudad de Buenos Aires, Provada, Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 161, Peter Brody, Azul Martínez. Bienvenidos a esta pista. Bienvenidos. San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 128. La 10 marca, 128, La Taleta, Sanoma. Sigue los compañeros, la marca, 121, Buenos Aires, Sigue, Argentina. Augusto 30, María Buenque. Adelante. En 596, invitamos a ganar al escenario, una persona de los hombres, Argentina, Ezequiel, Mariano, José, Sigue, Néstor, Límpica. Sigue los compañeros, la autónoma de los hombres, queridos representantes, Mariano Gutela, núcleo de Ana Fabeto. Bienvenidos. Ciudad de Buenos Aires, también, pareja 97, de la naranja de Rodríguez, María Provincia Labiano. Vamos a votar, Colombia, pareja 494. Son Chávez, Tatiana López. Bienvenidos a la reta. Timiento 23, última pareja, reta, Roda 94, La Neuja Capital, Facundo Lima, María López. Bueno, bienvenidos a Buenos Aires, eh, a todos, a la reta de Arte. Os invitamos, una buena previa. Ronda número 4, señores, clasificación, jornada de rojo. Vamos, Mariano Gutela. Vamos, Mariano Gutela. Vamos, Mariano Gutela. Buenas noches muchachas, eh. Directo. ¡Vamos, ballita! Ronda número 4. Bienvenidos a los que van llegando. El repertorio para ustedes parejas de bailarina será Cada vez que me recuerdo me salía de Trollo, Francisco Fiorentino. De Tino, de Fior, Carlos Bessagli, Roberto Florio. Y que noche, Rey del Compas, Juan Darienzo. Música, maestra. Música, maestra. Música, maestra. Música, maestra. Música. Música, maestra. Música, maestra. Música, maestra. Y escojo a poco después de la hermosa, si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el amor cuando te fuiste, en este camino de la sanción, toda tu vida está. Toda vez que me resuelve, la luz camina, mi odio, mi amor, y donde el cielo y el mar se pierden, cuantas estrellas viendas. Toda vez que me resuelve, tu pensamiento me estará, y cuando en fin estuídate, junto a tu vida, no me sentidá. Toda vez que me resuelve, tu pensamiento me resuelve, y cuando en fin estuídate, junto a tu vida, me sentidá. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!